Es cosa de los ejidatarios y de como se llama de aquí de municipio No pones granitos de arena para que se llene aquí la laguna Y le digo que se estaba, iba a cuestión de que iban a meter una red de ahí Fichar con el agua y en la deportiva y que iban a meter aquí Pero no se encajan las autoridades Gracias por ver el video